Yo la ley electoral y la ley de partidos políticos, porque la ley electoral y la ley de partidos políticos señala que los partidos políticos no pueden recibir fondos, ni fondos públicos, ni fondos de gobiernos extranjeros. Estos son fondos públicos y son fondos de gobiernos extranjeros. Julio Villagrán respondió a los señalamientos planteados en contra de Alba Petróleos por los representantes de la Cámara de Comercio. ¿Dónde estaban ustedes, dónde estaba Luis Cardenal, dónde estaba Jorge Edabú, cuando las empresas multinacionales petroleras abusaban de este país, cuando el mismo presidente Saca los acusó de abusadores, cuando fueron sancionados por la superintendencia de competencia? ¿Dónde estaban ustedes? Ustedes eran los protectores de esas empresas petroleras, ustedes eran protectores de esas prácticas anticompetitivas. En la entrevista de Hechos AM, negó prácticas anticompetitivas y aclaró que están al día con el pago de la factura petrolera a Venezuela. Sí, estos ocho de la ANEP y Arena y Paco Flores, no digo Norman porque ya generalicé con Paco Flores, si están inquietos por esto, vayan a las instancias. Mostró fotografías en las que aparecen buses de alcaldías gobernadas por el partido Arena, camionetas del candidato presidencial comprando combustible en las gasolineras Alba. Incluso, dijo que el diputado Eduardo Barrientos les vende equipo, por lo que tildó de doble moral los señalamientos en contra de Alba Petróleos. O sea, él hace negocios con gente de bien. Nosotros distribuimos galletas Oreos, de un conocido dirigente de la ANEP. Les vendemos sus galletas. O sea, él les vende a ustedes también. Les vendemos sus galletas en nuestras gasolineras, Jorgito. Le estamos vendiendo tus galletas, tus bombones, los estamos vendiendo. Asegura que los proyectos sociales que apoya Alba no responden a intereses partidarios. Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. Asegura que los proyectos sociales que apoya Alba Petróleos,